Música Verano en Canelones, Canelones que suena bien, dos instancias sumamente exitosas, Intendente primero, Parque del Plata con Matías Valdés, hoy buitres aquí en su casa en Costa Azul, ¿cómo se va viendo el resultado de esta propuesta? El resultado es si la gente viene o no viene y si disfruta, por supuesto que la propuesta cultural es para disfrutar, o sea que no hay duda con eso, después influyen otros factores, si el tiempo está bien, si la gente se arrima, y bueno, mirá lo que es esto, me perdí lo de Matías Valdés, me mandaban imágenes, no podía creer, es maravilloso, esta no me la podía perder, no me pienso perder ninguna de las otras, es una apuesta que hacemos tratando de estimular también a la gente que de repente viene un par de días porque está en esta actividad cultural, y no es lo mismo si tú venís del interior y alquilás una casa y el fin de semana tenés justo un espectáculo de esto, es parte de decorar el living cuando tú recibías a la gente, si no estuviera este tipo de espectáculo, si no lo hubiésemos hecho, la gente venía igual, creo que no cambia lo que es sol y playa, ahora es una excusa más como para tirarse hasta acá, pensando siempre y entendiendo siempre que el turismo interno es una de las claves de esta actividad económica para nosotros. Si bien es Jaime Ross, queda mucho todavía de Canelones suena bien, ¿cómo ha sido diseñado el cronograma de actividades? Porque hay para todos los gustos. Sí, en realidad cuando lo resolvimos había dos cosas para hacer, primero conseguir la grilla y lo otro distribuirlo en el espacio, creo que lo de la fiesta de la cerveza en Parque Plata es un plus interesante, allá a comienzos de la semana de turismo y es el cierre de todo esto, pero como que estamos encontrando los escenarios, debería haber otros que lo vamos a tener que descubrir, naturales como para que playa, puesta al sol y espectáculo se conjugue. La actividad cultural, el disfrute es un derecho y nosotros queremos defender mucho ese derecho, por eso incluso lo de la entrada libre, que puede ser, a ver, no está mal si se cobra o no hace la diferencia, pero atrás de esta decisión está el concepto de que vengan todos los que quieran y disfruten, se traen una silla, se traen algo para comer, o sea, lo más abierto y libre posible. Se ha hablado mucho de los primeros días de la temporada, de este primer mes, si comenzó con mucho éxito o no, algunos lo relativizaron, ¿cuál es su opinión? ¿Qué está pasando en Canelones o qué pasó en este primer mes del año en Canelones? No, arrancó muy bien en todos lados, eso de que se relativizó, me acuerdo de la discusión, cuando el subsecretario de turismo dijo temporada récord y acertadamente Fernando Pereira, compañero Fernando Pereira, dice, vamos a ver, bueno, eso dio para que no sea negativo, en toda esa historia, en realidad, si uno lo analiza, no es que uno sea más o menos negativo, porque además, el éxito de una temporada turística depende de factores que lo pueden manejar y otros que no. Hay un tema que es el factor económico de la gente, ahí tenés que tratar de acompasarlo eso, pero evidentemente el termómetro está ahí, hoy ya venís y no es ni cerca la cantidad de gente que teníamos los primeros 15 días, es lo normal, tampoco vamos a decir, ah, mirá lo que nos pasó este año, suele pasar, el tema es que se concentró mucha gente al principio, creo que los últimos días de diciembre son bastante mejor aprovechados que antes, y bueno, y habrá que seguirle poniendo este tipo de actividades, que es lo que tenemos pensado, para que podamos extender hasta en marzo, bueno, abril, los primeros días de abril, la semana turismo, y que de repente ya no es sol y playa, andás a ver cómo están aquellos días, pero que no queda tan lejos venir del área metropolitana atacado de los departamentos vecinos. Como se está dando el consumo de la gente en canelones, y lo otro, ustedes apuntaban a la reactivación económica a través de estas actividades, de traer gente, cómo viene analizando esa situación, cómo viene evolucionando. Empiezo por el final, este tipo de actividades es cierto que moviliza a mucha gente y mucha actividad, miramos toda la propuesta gastronómica y bueno, y todo lo que gira alrededor de esto, no tengo los datos de cuánto consumió y cómo gastó la gente, no te puedo decir eso. Otra vez andando por la ciudad, toco el amor, el corazón, sentí tu piel, me salió y me regué.